¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que tienes en tu interior? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja. Hoy me encuentro aquí en el Café La Tau. Uno de mis lugares favoritos aquí en la ciudad de Barranquilla, donde no solo puedes venir a tomarte un super café o comerte un postre delicioso, sino vivir una experiencia en un lugar muy agradable para venir a compartir con otras personas. Y en este lugar, patrocinador oficial de no solo nuestro evento de la Comunidad Naranja, sino de muchas otras locuras que nos inventamos, hoy estamos aquí para jugar un concurso. Concurso que hoy patrocinado por Café La Tau se llama Preguntas y Respuestas. Y para jugar tenemos un invitado especial que es el dueño de aquí de La Tau y él es Antonio Vidal. Así que tienes que decir hola, ¿cómo le llaman? Y en voz alta. Divertido, como un paisa legal. Hola, ¿cómo le llaman naranja? Bueno, Antonio, en este concurso de preguntas y respuestas te voy a hacer tres. A ver si sabes contestar. Ok. Si yo cogiera este café que ya está molido y lo exprimiera al máximo, ¿qué saldría de él? Si le echas agua, un café. ¡Bravo! Respuesta 1 correcta. Segunda pregunta. Antonio, si yo como este limón y lo cortamos por la mitad y lo exprimimos, ¿qué saldría? Limón. ¡Muy bien! La pregunta y la respuesta tiene todo a cierto. A ver, limón. Limón. Tercera y última pregunta. Si yo exprimo, me porto y exprimo esta naranja, ¿qué saldría de ahí? Naranja. ¡Bravo! ¡Bravo! Sexto. Tres. Tres de tres. Tres preguntas contestaste muy bien. ¿Qué del café sale? Café. ¿Del limón? Limón. ¿Y la naranja? Naranja. Y de ñapa. Y de pregunta es, ¿por qué crees que del café sale café, que de limón sale limón, que de la naranja sale naranja? ¿Qué? ¡Muy! ¿Vas a poner esto? ¡Claro! ¡No! El limón sale, porque es limón, que es una fruta. ¿Limón? Sale. Limón. ¿De la naranja sale? Pues si es una naranja, sale naranja. Pero entonces de este naranja y de este limón y de este café podemos hacer bebidas distintas. Sí. Hagamos entonces bebidas distintas. Ok. Café, desde la Sierra Nevada, hasta aquí en la tarde. ¡Salud! Naranjas. Del limón, que es un par de limón que sale limón, con un poquito de agua panela, ¿qué más tiene? Jengibre de hierbabuena. Y agua, agua y hielo. Y hielo. Y un pitillo. Y un pitillo y un par de limón. Pues sale. ¡Mmm! Una bebida muy rica, que aquí le llaman copa. Una bebida refrescante. Un pitillo. Y del jugo de naranja, sacado de dónde? De la naranja. De la naranja. Con un poquito de agua y el hielo. Y naranja. Y más naranja y la copa. Pues sale. Un juguito sabroso de naranja. Y después de las preguntas difíciles a nuestro concursante. Se dieron complejas. Complejas y profundas. Despedimos con un fuerte aplauso a Antonio Vitar. Antonio Vitar. Muchas gracias por recibirnos aquí en la Tagua, como siempre, a inventarnos nuestros hijos. Este espacio es de ustedes. La comunidad de naranja siempre será bienvenida. Y gracias a ustedes, pues, que encuentran con nosotros. Bueno, el doctor que quiera venir a la Tagua ya sabe a dónde llegamos. Pero en el fondo de todo este concurso es reconocer y aprender a reconocer qué es lo que nosotros tenemos dentro. Porque así, como del limón, al exprimirlo todo, sale limón. Y obviamente, de la naranja, al exprimirla, sale naranja. Y de igual manera, pasa con nosotros mismos. Ya que cuando tengamos algún problema, situación negativa, circunstancia que no nos guste. O algo que nos exija sacar lo que tenemos dentro. E incluso de lo positivo, los retos, los cambios, los nuevos procesos, las nuevas aventuras. Siempre vamos a sacar lo que tenemos dentro. Y cuando todo eso nos presione, seremos igualitos como la naranja, que solo saldrá de ella justo al exprimirse lo que tiene por dentro. Y por eso, la más gran invitación es preguntarnos, conocernos y sabernos y cuestionarnos y qué nos alimentamos, qué es lo que tenemos por dentro. Y cuando se nos exija algo grande, cuando la vida nos exprima, empecemos y concluyamos que vamos a sacar lo mejor de nosotros. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Nendonabuchaybe y esta vez muy líquido. Te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado. Y qué placer y qué honor en este primer caso tener a Antonio y en este segundo tenernos ustedes como siempre en los Lunes Blanco.